Un convoy de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, atacó la noche del sábado varios poblados del municipio de Tepalcaltepec, Michoacán. Así como la base de la Guardia Nacional y Militar instalada en Jilotlán. El grupo, conformado por unas 10 camionetas con las siglas del CJNG, irrumpió a las 22 horas en la comunidad de la Uijuyo, en el municipio de Tecaltitlán, Jalisco. Los sicarios portaban fusiles de asalto Barret Calibre .50 y lanzagrandas. Sin embargo, al no lograr ingresar por ese punto, el CJNG irrumpió por Tepalcaltepec, en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Los enfrentamientos cesaron hasta la madrugada y hasta el momento las autoridades no han informado la cifra oficial de muertos y heridos. En redes sociales reportaron varias balaceras pues supuestamente los sicarios del cártel que encabezan Emesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, trataron de entrar a la zona controlada por Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, pero habrían sido repelidos. En las redes sociales reportaron varias balaceras pues supuestamente los sicarios del cártel que encabezan Emesio o Ceguera Cervantes alias El Mencho, El Señor de los Gallos o El Gallero trataron de entrar a la zona controlada por Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, pero habrían sido repelidos. Más tarde, se burlaron del Mencho y del CJNG presumiendo que los sicarios de ese grupo criminal habían escapado y en su huida incluso habían dejado una de sus camionetas blindadas, la cual mostraron como trofeo que demuestra su nueva victoria. El Abuelo Farías se hizo famoso en el mundo del narcotráfico luego que en los últimos días de agosto de 2019 con un video grabado con Dran y un narcocorrido el grupo que tiene a su cargo con apoyo de los cárteles unidos. Mostraron como el cártel Jalisco Nueva Generación sufrió una derrota tras un enfrentamiento también en el municipio de Tepalcatepec, que colinda entre los estados de Michoacán y Jalisco.